Peluchín hecha Facundo González, el rumor es que fue el amante de un millonario argentino. El conductor Rodrigo González sorprendió a todos sus televidentes al revelar una infidencia sobre el chico reality Facundo González, quien supuestamente se encuentra en coqueteos con Gisela Valcárcel. El popular Peluchín contó que la expareja de Paloma Fiusa fue vinculado sentimentalmente con un empresario chocolatero argentino. Según el presentador, esto sucedió en su llegada a nuestro país. Bueno, el Facundo estaba vinculado a un empresario chocolatero que murió, Ricardo Ford, que tenía un show televisivo y todo. Facundo cuando llegó a vivir al Perú, el rumor era ese, que era el amante o el novio de este millonario. Sí, me lo presenta y una noche, nada, tuve relaciones con él, le pagué. Yo creo que solamente Facundo y yo sabemos lo que pasó y creo que no tiene por qué seguir a contarlo ni decirle irrespeto a que no lo diga. Creo que cada uno tiene su momento y su tiempo para contarlo. Tal vez en el momento lo va a contar, si lo quiere hacer, si no lo quiere hacer, no lo va a contar, lo seguirá negando. Pero creo que él solo y yo sabemos lo que pasó, así que a mí no me hace falta ni inventar cosas, ni estar contando mentiras. No sé si no te hace falta, ¿tenés ganas de tener cámara? No, no, no tengo cámara en todo el día yo realmente, estoy de la noche a la mañana. Poniendo la plata cualquiera tiene todo. Escuchen eso, escuchen ahí, Ricardo, por favor, que chúfate. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.